Muy buena, nueva receta fresca para estos días de calor. Eso te iba a decir, que con este calor, ¿qué me trae? Sopa de tomate, cereza en este caso y queso fresco de cabra. Y el resultado final, genial. Para ello, tomate de Tenerife, en este caso tipo cherry. Hemos utilizado cereza para esta receta, podemos utilizar otras frutas de temporada. ¿Una fresa, por ejemplo? Por ejemplo, frambuesa, beterrada, incluso no es una fruta, pero le da un color interesante. En este caso cereza, un pelín de ajo, el queso de cabra, sal y aceite de oliva, un poco más. Primer paso, hacer la sopa. Nosotros lo que hacemos, con el tomate ya bien lavado, lo añadimos aquí. ¿Con piel y todo? Sí, 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 podemos partirlos a la mitad. ¿Vale? Añadimos el tomate, un poquito de ajo. ¿Como cuánto, al gusto? Al gusto, yo personalmente, este poquito más. ¿Eso? Sí. Vale. ¿Por qué? Porque vamos a hacer para ti y para mí. ¿Y con piel y todo? Con piel, porque lo voy a triturar y lo voy a colar. Ah, vale. Importante, macerar el tomatito. ¿Cómo macerar el tomatito? Tomate, sal, aceite. Nosotros lo que hacemos, yo personalmente, dejo esta mezcla de tomate, el ajo, la cereza y demás, unas 24 horas. Yo prefiero triturarlo al día siguiente. Entonces, como soy un hombre precavido. Lo sé. Yo me he traído ya la mezcla y el resultado que queremos. Este es el resultado de triturar el tomate, cereza, el ajo, el aceite de oliva. ¿Y eso es lo que vamos a intentar ahora? Ahora no, porque no quiero triturar. Ah. Yo no quiero hacer mucho estruendo aquí y aparte, lo más importante es macerarlo esas 24 horas. Tú lo que vas a hacer, o la importancia que le vamos a dar nosotros, es al emplatado. Y para ello, necesitamos pegar una cereza. Ahora, cógete una y una puntillita y otra puntilla. Nosotros en casa haríamos así. Partimos a la mitad, le damos un medio giro como si fuera un aguacate. Aquí lo pueden ver. Y con la puntillita, con mucho cuidado, le quitamos la pipa. Y ahí ven, una cereza bien pelada y una cereza muy pelada. La tuya está bien pelada también porque está aprendiendo muchísimo. ¿No estás? ¿Me tienes contento? No, mira después. Aquí pueden ver, una fruta súper madurita en su punto. Y estas medias cerezas, las vamos a colocar luego, las pondremos bien en el plato. Y de verdad, vamos a darle un toquito especial a nuestra sopa fría de tomate. ¿Puedes? Puedo, puedo. No te cortes, por favor. Tranquilo, tranquilo. Y las vamos reservando. Aquí también, le hemos adelantado un par de ellas. Y aquí pueden ver en casa, el color tan bonito que tiene. Que mucha mejor. Eso. Detalle, Marianela, prima querida, prima del alma. Queso de cabra. Yo he comprado lo de cabra porque me encanta el sabor y ese puntito de acidez que tiene. En mi caso también, a mi hijo se le va a poner cara de cabra ya de tanto queso que come. ¿Cómo rallamos el queso de cabra? ¿Cómo rallamos un queso fresco? Digo yo, porque claro, eso se te va. Lo más importante, congelar. Yo tengo un trozo que he congelado y lo puedes ver, está duro, casi como una piedra. Casi. En casa se puede congelar el queso. Si no lo vas a consumir todo, lo mejor es congelarlo. Y en este caso, para esta elaboración hay que hacerlo sí o sí, porque sería imposible. Vale. Si no estuviese así de frío, sería prácticamente imposible. Claro, porque se está todo pegado ahí. Si me dejo, sigo yo. Queso de cabra de la isla de Canarias, al final tenemos una variedad y una calidad premiados a nivel internacional. Digo, mira qué pasada. Que bonito se ve, ¿eh? Entonces se ve precioso. Esto luego, en el plato, va a parecer como si fuera una nube. ¿Lo ves? Y ponemos la cereza, ahora vamos viendo. Ahora, el queso va a rallar un poquito más. Más. Vamos colocándolo así. Como si fuera una nube. Mira qué bonito. Necesito un poquito más de queso, ¿vale? Mira qué maravilla. Qué bonito. Está bueno, ¿no? Sí, está precioso. Un poquito de pimienta en el aire. Siempre me voy a tener. Estamos utilizando las frutas en un contexto salado. Entonces, una escamita de sal a cada cereza. A cada cereza. Una gotita de aceite de oliva para que brille en cámara. Tampoco mucho más, porque el queso se vería feo. Brotes de lo que quieras. Bonito. Tú sabes ya cómo te he explicado en las recetas anteriores. Siempre las partes más pequeñitas. Y aquí, ahora, mira qué bonito. Llegaríamos a la mesa y serviríamos la sopa. Me parece un plato nutritivo con producto de la isla. O de las islas, ¿eh? Porque cada isla tiene su producto. En este caso, producto de Tenerife. Y aquí lo más importante. En casa, serviríamos la sopa y daría un plato redondo. A ver, a ver cómo lo ha sido. El próximo lo hago yo, ¿no? Eso es lo que quería. Hombre, si me lo permites. Qué lado. Yo lo voy a coger. Yo lo voy a echar un poquito más de esto. Muy bien. ¿Vale? Porque ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Ahora hay que probarlo. Entonces yo, la verdad, me voy a echar un poquito de sopa aquí. A ver, a ver si muere. En el color que tiene esa sopa. El color está impresionante. Y ahora tú dame una cucharita. Dame una cucharita por aquí. Yo te agarro el plato, venga. Yo, yo, como no voy a poder hablar porque tengo la boca llena, me despido. ¿Vale? Y les digo que lo intenten en casa que es muy fácil. Inténtenlo, etiquétenlo, utilicen producto local, producto de calidad. Compra canario y compra rico y compra y cocina con amor. Y disfruten de la vida. Qué rico. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!